Hola. Aprovecho que voy a subir unos temitas a la cúpula Music para grabar la pantalla ya que quizás le pueda interesar como se sube a algunas personas que estén pensando si subir a esta plataforma su música. Clic en crear un disco escribimos el título de nuestro álbum, si es un tema solo, pues el nombre del tema. Crear disco. Subimos la portada. Ahí tienes los requisitos que tiene que tener la imagen. Yo ya me preparé mi carpetita con los tracks y la cover. Como mi álbum no es remezcla ni versión, se queda vacío el primer campo. Voy a meter los artistas. Ojo. Tienen que aparecer en la portada también si son primarios. Seleccionan el rol de cada persona, escriben el nombre de artista y luego clic en añadir artista. El apartado de sello no sé cómo va porque yo voy por libre. Suelo seleccionar la cúpula Music o mi nombre de artista también. Lo que no sé es cómo se hace en el caso de que el álbum pertenezca a un sello. Selecciono el género, no marco letras explícitas porque no tengo violencia ni contenido sexual en mi música. Pongo single porque son solo dos canciones. Lo demás todo en blanco, ya te asigna la cúpula a los números gratis, si ya fue distribuido y tenéis estos números pues añadirlos. Si queréis una descripción del del disco, también tenéis la opción. Pincho en SAVE, para guardar todo. Voy ya a licencias. Luego las fechas de lanzamiento. Como en mi caso, quiero que esté lo antes posible, pongo la de hoy. Spotify o Indowin no tengo ni Putin ni idea de qué es, sor. Propietario y Derechos poner el nombre real. En los dos campos. En territorios, fácil, marcáis la casilla de cada país. O le dais a todo el mundo y descartáis algún país si no es deseado alguno. Cuando esté listo, le damos a SAVE. Pestaña pistas. Si las tuviéramos ya cargadas, subidas a la web, pincharíamos en catálogo pero como no es el caso, pues le damos a DESDE TU ORDENADOR. Le damos al lápiz y editamos. Esta primera pista, debe coincidir con el nombre del álbum. Como es original no marco esta casilla. Lo demás todo igual, porque es me interesa que esté todo como en el álbum, y debe además coincidir, luego ya en la otra pista ya veremos. Retrocedemos en el navegador. Vamos a la otra pista. Esta que es una versión de mi tema la voy a llamar diferente, le voy a poner, Remix, aunque quizás debería ponerse Rework, Redrums u otro nombre más apropiado, a mi Remix me gusta más. Lo demás todo igual y sabe. Le damos a vista previa y si está todo bien nos saldrá la opción distribuye este disco si algo fallase ya nos lo diría en cuadro emergente y no podríamos avanzar hasta corregir el dato que fuese. Normalmente suele fallar que no coinciden los datos del álbum con los de los temas, o que nos saltamos a algún campo. Le damos a distribuir, pestaña 6. Tarda en cargar, eh, un poco, luego otra vez a distribuye este disco. Bajamos todo para abajo, veo lo que me cuesta, todo correcto. Casi 4 euros por tema, pero ya lo tengo para siempre con 100% de regalías y encima puedo modificar tiendas sin coste adicional, lo recomiendo, confirmo pedido. He marcado más casillas, por casillas no será, confirmo esas condiciones y ya toca pagar, en mi caso ni Paypal ni tarjeta, y a que pago de lo que he ganado de ventas anteriores. Luego más casillas, y otra vez botón verde para aceptar. Ya está todo amigos, siento no explicar más cosas, pero no tenía mucho tiempo, y la verdad que tampoco sé mucho, hago mis temillas amateur y los subo aquí, no soy muy experto, un saludo. Por cierto, aunque ahí ponga semanas, me suele tardar un día o dos en tener la música en todas las tiendas. Chao, un saludo.